Música Ahora van a escuchar el cuento de José Raúl. El cuento de José Raúl es un cuento de este tipo de cuentos, pero de la tradición haitiana, ¿verdad? Porque quisimos que tuvieran algún marco de referencia para ver cómo efectivamente es lo mismo. Así que el cuento que él va a hacer es de la tradición haitiana, lo recogió una investigadora que se llama Diane Bolstein, y ella en su libro, ¿verdad?, al principio explica esa tradición, que es lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que allí está mucho más viva, ¿verdad? Y entonces ellos tienen una cosa interesante, que es que entre narrador y público hay un intercambio, ¿verdad?, que se sabe que se va a empezar la sesión de cuentos cuando la narradora o el narrador grita, ¡crick! y el público le grita, ¡crack! de vuelta, ¿verdad? Entonces es como una especie de llamada que anuncia que la sesión de cuentos va a empezar. Pero ya verán ustedes, ¿verdad?, que tiene estribillo, tiene música, y es exactamente lo mismo. El primer cuento es ese, y el segundo es uno de los cuentos predilectos de Mandela. Ya él les dirá cómo se llama. Hemos querido traer este último en homenaje a Mandela, ¿verdad?, para recordar y mandar desde acá buenos deseos a que Mandela salga del hospital, salga con bien, y a través del cuento lo vamos a recordar. El cuento se titula Buki baila el coquioco. Había una vez un rey de Haití que amaba tanto el baile que si por él fuera, invitaría a todos los días a bailarines para que le hicieran espectáculo. Pero no podía pagarlo. Un día se le ocurrió una canción, y la canción dice así, y ustedes después me van a acompañar. Coquioco, samba, bailo así, bailo así, así. Coquioco, samba, bailo así, bailo así, así. Samba, oh, samba. Samba así, 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 samba así. Por lo menos eso es más difícil, ¿verdad? Dicen, coquioco samba, bailo así, bailo así Vengan, coquioco samba, bailo así, bailo así Samba, oh, 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 samba Samba, oh, oh, samba Samba así, samba así, samba así, samba así Y la cantó muchas veces y como le gustaba tanto Se inventó un baile que concordara con la canción Decía, coquioco samba, bailo así, bailo así, así Coquioco samba, bailo así, bailo así, así Samba, oh, oh, samba Samba así, samba así, samba así, samba así Y lo bailó Y entonces se le ocurrió que cada vez que bailaba el cuento Se impresionaba más y más con el baile él mismo Y decía, esto nadie lo puede imitar, esto nadie lo puede imitar Sin embargo, se le ocurrió que a la mañana siguiente anunció que quien reprodujera los pasos del baile Se ganaría 5 mil guldas, que es la moneda nacional de Haití Y mucha gente vino, trataron y trataron mucho, pero no pudieron Uno casi lo logra Dio sus primeros pasos en el coquioco Y después se perdió en el samba Que tengo que explicar que samba aquí quiere decir, verdad O es un maestro cuentacuentos, no es una samba de Brasil Pasaron meses Y todas las noches el rey tenía gente que bailaba para él Que listo, ¿no? Entonces todas las noches todo el mundo venía a tratar de bailar aquel baile Y siempre, después que se iba la gente, el rey ensayaba los pasos Para no olvidarlo Y una noche, Malicia, su jardinero lo oye cantando y lo ve bailando Y con ojos codiciosos, verás, siguió cada movimiento Y se lo contó a su esposa, la señora Malicia Lo han cantado conmigo Coquioco samba, bailo así, bailo así, bailo así, así Samba, oh, oh, samba Samba así, samba así, samba así, samba así Y Malicia, ¿verdad? Se quedó mirándolo, mirándolo, mirándolo y después dijo, ah, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Y fue inmediatamente, se aprendió todos los pasos y se lo contó a su esposa, la señora Malicia. Y entonces, como él no podía competir, porque como era el jardinero del rey, iba a ser demasiado obvio, se va donde su amigo Buki, un gordito sabroso, ¿verdad? Que le dijo, mira, ¿tú sabes qué yo vi? Yo vi al rey hacer los pasos del coquioco. Y si tú quieres, yo te los enseño y nos repartimos el dinero. Y dijo, ah, sí, está bien, está bien. Y entonces, al principio, no, no lo podía, no lo podía bailar, no podía, porque era muy gordito y no podía, pero dijo, no te preocupes, que lo hacemos, lo hacemos. Y siguieron, y siguieron, y siguieron, hasta que finalmente lo pudo hacer completito. Y fue, donde el rey, y por fin, el rey se quedó bobo, porque el bailarín lo hizo y le dio el premio. Se fueron contentos, él y Malicia, y entonces Malicia le dice a Buki que le va a enseñar el baile más fácil que existe. Malicia cerró sus ojos y movió su esqueleto mientras cantaba. Y cerraba los ojos y daba vuelta, y daba vuelta, y daba vuelta, y daba vuelta, y daba vuelta. Y Buki dice, ah, eso es bien fácil, eso es bien fácil. Y dice, pues, hazlo, hazlo, imítalo, imítalo. Si no sabes nada, pon tu saco en el piso y baila. Si no sabes nada, pon tu saco en el piso y baila. Y el saco era donde tenía los 5.000 guldas, y él lo puso ahí, y se puso a bailar. Si no sabes nada, pon tu saco en el piso y baila. Y cerró los ojos, y cerró los ojos. Y de momento sale detrás de un árbol, la señora Malicia, cogió el saco, y se lo llevó. Y cuando Buki está así bailando, bailando, de momento mira, y ve que no hay ningún saco. Y dice, ¿y mi saco? Y le dice, de pronto, oye, mi saco, Malicia, mi saco, mi saco, ¿dónde está mi saco? Dice, oh, lo pusiste en el piso. Preguntó Malicia con una seriedad burlona. Y le dice, Buki, claro. Dice, oh, Buki, no. Traté de prevenirte, dijo Malicia. Y desapareció en la noche cantando. Si no sabes nada, pon tu saco en el piso y canta. Si no sabes nada, pon tu saco en el piso y canta. ¡Preguntó Malicia!